¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de reinicio de Dragon Ball Legends! ¡Bienvenidos! Mis gamers Dragon Balleros, ¿qué tal estáis? Es miércoles, toca lo que toca, toca vídeo de Dragon Ball Legends y tenemos cositas, tenemos cositas, cositas raras, cositas rarunas Bien, lo primero y principal, después del mantenimiento de ayer, mantenimiento de Summons, como sabéis, que ha durado hasta las 8 de la mañana, hora del reinicio Nos han puesto esto, y es que el próximo día 20, dentro de dos días, a las 3 de la mañana, habrá otro mantenimiento para actualizar a la versión 4.3.0 Así que habrá que actualizar de nuevo el juego, para aquellos que tengáis problemas para descargar la nueva versión desde el juego o desde la App Store Lógicamente, recordad que si desde la App Store no os deja, siempre es buena idea intentar borrar el caché de la tienda Para todos aquellos que tengáis problemas Cositas nuevas, vamos a ir viéndolas poco a poco, porque aunque las hay, conviene mirarlas Bien, han actualizado algunas cositas del juego, no han puesto Summons nuevas propiamente dicho Así que estamos de enhorabuena Y de momento han arreglado esto, el número de días que quedan para las misiones del cooperativo No se mostraba correctamente, eso lo han arreglado parece ser Han actualizado las misiones de Legends Friends Bueno, las misiones no, sino los personajes que pueden salir en los tickets del Legends Welcome Esto es para los jugadores novatos Cuando invitáis a un amigo a unirse al juego y tal Pues le mandáis este codiguito QR que sale aquí Y los dos tendréis unas misioncitas para completar Y a él le darán los 50 tickets welcome Pues han actualizado el banner para que salgan personajes un poco más actuales Tenemos las Let's Go Legends otra vez Otra vez las Let's Go Legends Si no las habéis hecho yo os recomiendo que las hagáis Porque os darán Z-Powers de personajes muy, muy tochos aún a día de hoy Como este Super Saiyan 3, este Cooler y este Broly Morado Así que liaros a hacerlas porque también os darán Z-Powers a mansalva de ellos tres Como veis Y podréis hacerles el Zenkai Sería muy, muy obvio Y aparte por hacer Estas misiones Que ahora os enseñaré un poco más detenidamente Nos van a dar Un ticket de Legends Limited garantizado ¿Vale? Nos darán otro por las misiones Go For It Intermedias Que yo ya las hice en su momento Pero si vosotros no las tenéis Obviamente os darán Otro ticket de estos Legends Limited garantizado De entre los que veis aquí Así que esa sería la primera novedad La segunda Vuelve el Choice Battle Que además esta vez Vendrá acompañado de misiones En la pestaña de misiones Que ahora enseñaré también Y que como sabéis Consiste en una pelea diaria En la que nos darán esos premios Que veis ahí Soul Medals Comas de borrar Sparking Medals Tickets y Energía Ahora iremos a verlo todo detenidamente El Master Pack Z Se ha actualizado Incluyendo al Vegetta LF Verde que le veis ahí en medio Al nuevo Vegetta Blue Que ahora analizaremos Y que llega hoy Que lo tenéis a la derecha del todo A Super Android 13 Que lo tenéis a la izquierda del todo Y a Great Saiyaman 1 y 2 Que lo tenéis detrás Del Android 13 Ha actualizado este Master Pack Z Y aquí en noticias Poquita cosa más Salvo el Zenkai de Vegetta Que lo tenemos aquí Y que ahora analizaremos En el Ultra Space Time Rush En la tienda Han incorporado Como veis ahí Al Zenkai de 13 Por si no habéis hecho el El Gauntlet O no lo tenéis completo Ya lo podéis comprar En la tienda del Ultra Space Time Rush Y en definitiva Nos vamos a misiones Donde vamos a ver En la pestañita de especial Las misiones nuevas Que os digo Si habéis ido al día Pues obviamente Solo tendréis este ticket De aquí Que se desbloquea Acabando la batalla 7 De Let's Go Legend Que yo al tenerlo hecho Pues lógicamente Ya lo he desbloqueado Y en cuanto a eventos Pues obviamente Las misiones de aventuras nuevas Que vuelven a ser las mismas Una vez más Volverán a dar un ticket Del Super Master Pack Z Del Master Pack nuevo Este que salió hace poquito Que lo actualizaron hace poquito Y en cuanto a misiones Seguimos con las del aniversario Que por cierto Si tenéis dudas De como es coño Se hacen 23 misiones No os preocupéis Que día a día Hasta que acaben Los 10 días Que duran estas misiones Se irán sacando Misiones nuevas Vale En este caso Hoy Hay que ganar Tres veces con Gozki Ayer pusieron esta Del Super Warrior Que si no sabéis lo que es Se trata de Krilin Tensian Yamcha Gente así Vale Y mañana Pondrán otra Y así Sucesivamente Hasta completar Las 23 misiones Vale Tenemos todavía Las misiones mensuales Las del Zenkai Del Great Sayaman 1 y 2 Y aquí están Las misiones nuevas Que os decía Del Choice Battle nuevo Tenemos que completarlo Un total de 8 veces Durante 8 días Para llevarnos Esos 300 cristalitos Misiones nuevas Del Zenkai Del Vegeta Nuevo Del Vegeta Del primer aniversario Que son exactamente Iguales que siempre Pero que en esta ocasión No hay que usar Hay que ganar 30 veces Con un Freezer Con un Freezer Resurrected Saga Summons please Gracias Boom Seguimos con las dailies De los 3 banners Recomendados Aquí está el Master Pack Z Actualizado Recuerdo Este Vegeta Este Vegeta Este Androide Y este Great Sayaman 1 y 2 Tenemos el banner nuevo Del Zenkai Del nuevo Vegeta Aquí estaría El Legends Limited Guarantez Del ticket Que acabamos de reclamar Y nada más En Summons Así que vamos al top Vamos a analizar A nuestro amigo Al nuevo Zenkai De Vegeta Y ahora iremos Al Gauntlet Que obviamente Viene con Gauntlet Y lógicamente Habrá que ver Que personajes Hay que Llevar Y demás Lo llevamos Al máximo Bien Como veis Es un Striker Total Melee Type Sus tags son Saiyan Vegetta Clan Gozki Super Saiyan Goz Super Saiyan Sus cartas son Strikes Vamos a ver Su carta verde Que hace ahora Con Zenkai Obviamente Como recordaréis Es un counter De Blast La carta verde Si os tiran Blast Y tiráis la verde Pues contraatacaréis Y los siguientes efectos Ocurrirán cuando El contraataque Se activa Es decir Cuando contraataquéis Un Blast Restaurará El Ki en 20 Infligirá al enemigo Con un atributo De más 20% Al daño recibido Por 15 contadores Y es combinable Con el Strike Con el Blast Con el Special Move Y con la Ulti Aquí estaría Destruye Todas tus propias cartas En la activación Incrementa el daño Infligido De Ultimate Basado en el número De cartas destruidas Si destruimos una carta Haremos más 30% De daño de Ultimate Si destruimos dos cartas Haremos el 50% De daño de Ultimate Y si destruimos tres Haremos un más 75% De daño de Ultimate Cuidado con eso Cuidado con eso Y tiene Blast Armor La Ultimate Su Main Ability Roba la Ultimate Restaurará el Ki en 20% Incrementará el nivel De dropeo de cartas En dos niveles Por tres contadores Anulará el Endurance Del enemigo Cuando este personaje Ataque durante 30 contadores Es decir Con cualquier ataque Le anularemos el Endurance Una vez activada esta Main Durante 30 segundos Y además Infligirá al rival Con un menos 100% A la restauración de vida Por 30 contadores Tienen que pasar 25 segundos Para poder usarlo Recordar el Anti-Endurance De este personaje ¿Vale? Su Z-Ability Lógicamente Su Z-Ability Es a Kozki Un 25% de Strike De ataque Y de defensa Durante la batalla Y su Zenkai También a Kozki Y al elemento Pur Así que Los Meta Pur Del PvP Están de enhorabuena Otra unidad Bastante Bastante Tocha Su primera pasiva Los siguientes efectos Ocurren cuando este personaje Entra en batalla Robará una carta de Strike Restaurará el Ki En 30 Y más 50% De daño infligido De Strike Por 15 contadores Incrementará el nivel De dropeo de cartas En un nivel Por 10 contadores Todo esto por salir Segunda pasiva Acortará el tiempo De sustitución En 2 contadores Por defecto Y los siguientes efectos Ocurren cuando este personaje Entra en batalla Infligirá a todos los rivales Con un No cambio O sea Impide el cambio Cada vez que sale Esto ya lo hacía antes Del Zenkai Impedirá el cambio Durante 5 contadores Se activa 2 veces Y además Infligirá al rival Con un más 10 Al coste De las cartas Strike Por 10 contadores Y las nuevas pasivas La primera Los siguientes efectos Ocurrirán De acuerdo al número De contadores Pasados Con el presente personaje 5 contadores Restaurará su Ki En 30 Y 10 contadores Acortará el tiempo De sustitución En 2 Restaurará Su propia salud En 25% Si nuestra vida Es 50% O menos Después de que El ataque del enemigo Acabe Se activa Una vez Y la última Pasiva de este Zenkai Más 20% De daño Infligido Al tag Lineage of Evil Cuidadito con esto Más 20% De daño infligido Contra Lineage of Evil Es decir Contra los Freezers Y aplica Los siguientes efectos Asimismo Cuando la batalla Empieza Más 20% De daño infligido Que no se puede cancelar Y reduce El daño recibido En 15% Que no se puede cancelar Así que chicos En resumidas cuentas Tenemos Una unidad Anti Lineage of Evil Que es Vegetta Clan Y que Es morada Así que Los Metapur Están de enhorabuena Porque ya les han dado Una unidad Además Que puede con Lineage of Evil Yo creo que muchos Lineage of Evil Se han cargado A muchos Metapur Y Y ya se lo han arreglado A los Metapur Se va a convertir En un Metapur Total El PvP De este videojuego Pero bueno Vamos a ver el Gauntlet Chicos Que está aquí Tenemos dos Gauntlet Activos Yo todavía no he hecho Ni el de Gohan Pero bueno Lo iré haciendo Poquito a poco Y en definitiva 700 cristales Muy apetecibles Y aquí están Los personajes Que hay que usar En este Gauntlet Personajes verdes Personajes Como Ganma Freezer De la saga Del Torneo del Poder El Golden Freezer Original Los Duales Pues ahí tenéis Los personajes Que hay que usar En este Gauntlet Y nada Creo que ya estaría todo Creo que no hay Nada más que Rascar Y chicos Estamos A 18 de Mayo La semana que viene El próximo O sea El próximo sábado No Al otro Será día 28 Y por fin Llegará El tan esperadísimo Reveal Sun Staff Del aniversario Empezará a ver Contenido del aniversario El horario será A las 4 de la mañana Hora española Y lógicamente Podréis verlo En mi canal De Twitch Así que Recordándoos Que Ya Después de esta Actualización Perdón Que se me va la olla Vendrá la del miércoles Que viene Y haremos ya Todos los preparativos Para llegar con ganas A el sábado Que viene ¿No? Al otro Repito Para el Reveal Sun Staff Así que nada Si os ha gustado Si os ha servido Toda la información Cita del juego Que tenemos por aquí Pues darle like Suscribiros Para estar al oro Cada miércoles De reinicio A las novedades Del juego De Dragon Ball Que nos gusta tanto Y os dejo Como siempre El link De Twitch En la descripción Para que podáis Seguirme Y estar al oro De lo que juego Y no olvidéis El resto De contenido gaming Que tenéis en el canal Como los top 10 Las reviews Y más cositas Que se van a venir Y nada chicos Recordándoos Una vez más Lo del próximo Día 28 Que estaremos ahí Tuitándolo todo Yo saludo gamers Y mis duales también Hasta la próxima Ho hoi